Hola que tal amigos, se habla tu amiga Verónica López de Manualidades de Vero y los Tiliches de Fátima aquí en tu espacio, crearte, creando arte solo para ti, pues bueno, nuevamente yo encantada de estar aquí en Landis regalándote un diseño más por parte de ellos, por supuesto, de centro de mesa aquí de Pepa, esta es una caricatura muy famosa ahorita, Pepa y vamos a hacer un centro de mesa económico y pues lindo que vamos a necesitar, el globo del número 18, mallas, un guacal, cintas, un tarungo y dos copitas vamos a tener lo que es este, nuestro guacal y normalmente se usan así los guacales ahora lo que vamos a hacer es usarlo invertido, lo vamos a dejar natural y le vamos a poner lo que es la cinta alrededor vamos a agarrar cinta más gruesa vamos a envolver vamos a envolver, de este lado, como si fuéramos a hacer una motura de regalas le ponemos a un lado, vamos a poner el otro si ven la técnica que yo manejo en todos los videos, en todos, normalmente son los amarres entonces esa es la técnica más segura, la más práctica y que de pronto, o sea, tienes tu regalo y con el amarre no se te va a mover el moño, claro, haciéndolo correctamente recuerden tratar de hacerlos de los tamaños similar uno de otro exactamente iguales, no creo que nos queden, pero si no, pues lo más parecido uno de otro vamos a poner este tono que es como muy rosa, curar, está muy padre aquí donde prefiero, tú como muy rosa, la con una lente Recuerden que es muy importante que presionen bien la parte del medio del moño y más cuando son muchos moños. Vamos a utilizar la malla. Vamos a utilizar 4 pedazos, agarramos y atravesamos de lado a lado de donde están nuestras cintas en el guacal. Bueno, pues ya que tenemos todos nuestros moños, donde también vamos a poner lo que es el tul diamantado, vamos a colocar el moño aquí en la parte de arriba de lo que es nuestras cintas en el guacal invertido. Vamos a agarrar lo que es la malla y las cintas. Y recuerden visitar nuestra página de landis.com.mx, donde va a haber una gran variedad de productos. Se meten a la tienda y luego ya ven todo lo que quieren. Luego se van al carrito y hacen todas sus compras de globos, de mallas, la malla tubular la que seguimos usando, la malla esta que viene por metros, el tul, los papeles maravillosos y luego ya, chul, ya haces todas tus compras, te vas a un oxo, pagas y en 4 días más tardar ya tienes tu mercancía. Así de que todavía hay tiempo para que hagas tus compras. Vamos a empezar a... Si se fijan igual, vamos a colocarlos y estos dedos son una referencia. Y pues bueno, no dejemos de comprar y comprar por el internet. Ya saben, esta tienda es segura. Hay muchas tiendas que te metes y pues sí, realmente te da miedo comprar, pero aquí todo es seguro. Y lo dice tu amiga Verónica López, claro, todo es seguro, que es una empresa seria. Y bueno, más de alguna ya ha comprado aquí, saben que estamos hablando con la verdad. Este moño tiene que ser frondoso. Todo esto se lo vamos a colocar aquí de este lado. Estos los vamos a cortar pequeños. Aquí tenemos lo que es el globo con su copa arriba y le vamos a poner una copa inversa. Y aquí a lo que es el tarugo le vamos a poner cinta o le pondremos silicón o las dos cosas. Y lo vamos a borrar. Vamos a pegarlo con silicón. Del lado, donde cruzan los moños. Vamos a agarrar la copita y la vamos a meter hasta el fondo. Del lado de arriba le metemos un lixancito solamente. Porque pues la vista ya está abajo. Le ponemos un poquito silicón. Como les comento, es algo sencillo, lindo. Donde lo que va a luce la mayor vista es aquí el moño. El guacal puede ser de este tamaño, más grande. Ya es como ustedes tengan la opción o lo quieran el tamaño de grande para la mesa. Su globo del número 18 de Peppa lo pueden transformar en cualquier otro personaje. No precisamente tiene que ser Peppa. Que del hombre araña, bueno, ponemos globo del hombre araña y le ponemos abajo los tonos. Que de Miniums ponemos el globo de Miniums y abajo los tonos. De boesponja ponemos. Entonces es nada más hacer una combinación distinta con este centro de mesa y todo te quedará padrísimo. Pues tu amiga Verónica López, Landis. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Esperen nuestro próximo video y como siempre, bendiciones millonarias. Hasta la próxima.